Bueno, quiero felicitar muchísimo a todos ustedes, no me sé todos los nombres, discúlpame, pero me sé de Paola Gómez, de verdad, da ganas de tener un hijo contigo, ¿quién te llama vos? ¿Qué tal vos que quiero? ¡Preciosa! ¿Y estás soltera? Bueno, quiero felicitarte mucho, Paola, tienes una bendición tremenda, tu gracia es estúpida, no hay nadie que pueda mejorar tu gracia y todos aquí lo confirmamos el día de hoy. ¡Giorgina! ¡Giorgina! ¿Y ese apellido? ¡Lavín! 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 ¡Giorgina! Mira, me apunté de Paola también, ¿verdad? ¡Preciosa! Estoy muy contento de conocerte, y no sabía que tenían los ojos claros, ¡qué bonito! No sé qué bien, ¿verdad, claro? ¿Y el pelo negro y chino? Te ves hermosa, eres lo más talentoso que he visto en toda mi vida, tu voz, tu gracia... Esto es una audición. ¿Estás querido? Es que las quiero felicitar mucho porque hacen un trabajo excepcional Bueno, todos, gracias ¿Cómo te llamas? Estoy muy nervioso, nunca he revelado una fraca toda mi vida Muchas gracias Gracias a todos, gracias Tú eres Jiromi La verdad, todos me refiero a la fiesta Qué bonita Bueno, pues quiero que le demos un fuerte aplauso a Cecilia de la Cueva Es una gran compañera Y me voy a estar acompañando ahora en mi show Aparte vamos a estar actuando juntos Te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación ¡Venga, Cecilia! Gracias por ver este hecho de junto en el Auditorio Nacional Pues realmente cantas muy bonito Tienes una voz preciosa De verdad Pero me gustas más como cantas de mujer La verdad Te felicito muchísimo De verdad Muchas Mi gran querer, mi gran amiga, mi gran amor Una produciona que tanto he querido, que tanto he admirado Que tanto la he visto luchar Es un ejemplo tremendo Para todos nosotros, los hijos de los famosos Una persona sencilla Que ha sabido ganarse su lugar Ella solita Mucho trabajo Mucho trabajo Angélica Dario Gracias Nadie invita a mi mamá tan bonito Tan increíble como lo hace Muchas gracias por la invitación Porque ella fue la que me invitó Le agradezco mucho a ella Esta unión que me hace con todos ustedes hoy Y con mucho gusto Me encantaría participar en la obra De acá Toda la obra Eso es Vamos a Gracias a A Morris y me fue el cantazo Porque es el que yo Bueno Pues a todos Gracias Muchas gracias Estoy muy feliz Estoy muy orgulloso de esta obra de teatro Que tanto ha dado Y que ya me voy como Juan Gabriel Pero Pues celebremos con un fuerte aplauso por favor Gracias a todos Los de los vecinos Muchísimas Gracias a todos 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 Gracias a todos